Se centra en tres aspectos, lo que es dirección empresarial con todo lo que conlleva gestión de personas, todas las diferentes áreas de la empresa y luego todo desde el punto de vista de la innovación y de la internacionalización, que son un poco las tres patas, gestión, innovación e internacionalización. Tiene una carga muy fuerte de temas de metodología, por ejemplo, es decir, que tiene esa parte práctica profesional, pero luego también si el alumno quiere orientar un poco su carrera hacia la investigación, también te da todas las competencias necesarias para realizar un doctorado, un trabajo de investigación importante. Pues yo creo que para el alumno es muy interesante porque se les facilita mucho la optatividad, o sea, hay una determinada asignatura que es obligatoria, que es básica, pero a partir de ahí los 48 créditos que tienen que elegir pueden elegir entre muchísima oferta. Lo elegí porque hablan un poco de tema de flexibilidad, entonces no te obligan a ver ciertas materias, digamos en mi caso que mi formación es de economía, entonces no quería ver un poco más de lo mismo, no quería repetir materias que ya había visto en mi grado, sino que quería ver cosas realmente nuevas. Se les da mucha facilidad para que ellos elijan pues un itinerario, es que me gusta más el marketing, pues voy igual a asignaturas de marketing, que prefiero centrarme en otras áreas. Tenemos 25 alumnos y 43 profesores. Las materias no las imparte un solo profesor, sino que una materia puede estar dictada por tres o incluso cuatro profesores y eso me parece digamos muy bueno, también le genera un mayor nivel al máster porque no te quedas solamente como con la idea de uno de los profesores, sino que tienes la oportunidad de que otros profesores dentro de una misma materia te digan cosas distintas. Otro elemento digamos que me ha parecido bastante bueno es que los profesores, bueno tienen una muy buena comunicación con los estudiantes, son muy respetuosos y adicional a eso generan espacios de trabajo en equipo, entonces te permiten un poco como interactuar con los otros compañeros. Lo que es la docencia presencial es de octubre a junio, entonces el horario es de tarde, de cinco a nueve menos cuarto así, para poder compatibilizarlo también con el trabajo. Con mayor actividad pues igual hay meses que no tienes más que una semana de clase o solamente en la primera franja horaria, eso tú te lo vas haciendo un poquito. Y luego se deja lo que es de junio a septiembre para preparar el trabajo fin de máster. Eso sí se hace en un año, que se puede hacer también en varios porque hay gente que no lo hace a tiempo completo, que lo hace a tiempo parcial, entonces siempre que el primer año te matricules de 23 créditos mínimo lo puedes hacer por ejemplo en dos años. En cuanto a bloques te diría, tenemos una que es de fundamentos metodológicos, que es un poco la base para luego hacer todo lo demás. Y luego hay contenidos en cuanto a temas de dirección estratégica, temas de internacionalización, marketing, auditoría y control, contabilidad y luego hay asignaturas instrumentales, llamamos, que son para por ejemplo hacer estudios empíricos, para hacer un poco de soporte de trabajos que son econometría, matemáticas, lógica borrosa. Entonces hay un poquito de todo, una base, luego diferentes áreas empresariales y además ese complemento que puede ser de estadística y tal, que te puede ayudar luego mucho a la hora de interpretar datos también.